Somos DERILUS de VIVO Y EN DIRECTO Buenas noches, buenas noches señores Que todo poderoso de las milas bendiciones A todos los hermanos, los vizcanos Tantas amistades que hoy se han congregado A esta hermosa ansiedad Los voces, DERILUS de VIVO Y EN DIRECTO ¡MUÉVANSE! 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 El cielo nuevo Que sigue conquistando el rato que pasó el Perú Te digo mi gente Pasitos, pasitos Es pasitos, pasitos Un abrazo va a dar la gente que está llegando por ese lado Hoy me dices que no me quieres, yo no te voy a obligar Hoy me dices que ya no me amas, bueno te voy a rogar No me hace falta yo tu cariño, puedo vivir sin ti Por tus caprichos y tu orgullo, me queda de ti Yo no te voy a rogar, yo no te voy a obligar Puedo vivir sin ti, yo puedo, puedo vivir sin ti Yo no te voy a rogar, yo no te voy a obligar Puedo vivir sin ti, yo puedo, puedo vivir sin ti Levanten los brazos, levanten los brazos la gente que está por este lado Estamos grabando el video y el video y el video se llora para ustedes Yo no te voy a rogar, yo no te voy a obligar Puedo vivir sin ti, yo puedo, puedo vivir sin ti Yo no te voy a rogar, yo no te voy a obligar Puedo vivir sin ti, yo puedo, puedo vivir sin ti ¿Dónde estás la mancha pasarele? Sube la mano, sube la mano, sube la mano Otro tremendo óptido Otro gran golazo, golazo, el vivo y el directo Para ti, Perú, Perú, Perú Siéntelo, díbelo, cántalo, góntalo Ella es Nelly Luz Para ti, mi amor Nelly Luz, su eterno verano Así, así, bailamos De corazón, corazón Sentimiento Mentiroso Oye, chico, mentiroso ¿Por qué me dejas así? Oye, chico, traicionero Tú no tienes corazón ¿Cuánto tiempo he perdido? Todo por darte mi amor Escúchalo, varones Sin embargo, te has burlado De mi pobre corazón Oye la música que dice Mentiroso, mentiroso, mentiroso eres Te burlaste, te burlaste De mi pobre corazón Mentiroso, mentiroso, mentiroso eres Te burlaste, te burlaste De mi pobre corazón Para la gente hermosa Que está llegando a ponerse La vida bien canida Bien canida, señores Pégate esta onda Pégate este ritmo sensacional ¿Qué dice de ti lucha A los varones? A los hombres Yo creo que hay un hombre fiel Todavía, aún Hay hombres sinceros ¿Sí o no? Una hermosa canción Que llega al oído A tu mente y a tu alma ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡De la cumbia! ¡De la cumbia! ¡De la cumbia, 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 cumbia! ¡Eso sí! Todo el mundo levanta el abrazo Levanta el abrazo A ver, a ver, a ver, a ver A ver Te dice, pásame los regalos Por favor, ¿a quiénes? ¿A quiénes se van los regalos? Señor, señora Jove, caballero ¿Quién? Señora Lino para allá, por favor Con los padrinos ¿Cómo no? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!